Véala hoy, después de Caiga Quien Caiga, todo chile, prende con mega. Ya comenzaron los días R Replay. Sufas y juegos de living desde un 40% de descuento. No te pierdas los días R Replay. Llévate gratis una tarjeta con 5 mil pesos de descuento por cada 10 mil pesos en compras en días R para que le compres el regalo a tu mamá. No te pierdas los días R y sorpréndete con los precios que necesitas hoy. Me fascina R Replay. Desde que arrendamos este departamento, la vida se ha puesto mucho más pesada. Era bacán cuando vacías la cama. Qué rica era la comida en mi casa. Desde que el Nacho lava la ropa. No le habían visto mi bolera roja. No tengo que ponerme. Al Seba siempre se le olvida pagar la cuenta del gas. Sí, hacer todo ahora es muy pesado. Lo bueno es que hacer nada es light. Canada Driving Moon Soda Light. Haz todo, haz light. La pancita de tu bebé se infla con la comida y se desinfla con la digestión. Y esto puede aflojar el pañal causando que el pipí se pase incluso durante la noche. Por eso Pampers Total Anatónico y Total Protect ahora cambiaron a Pampers Juegos y Sueños con cintas Oruga Flex que se estiran y se ajustan como una oruga, ayudando a evitar derrames hasta por 12 horas. Despierta feliz con los nuevos Pampers. Noches de sueño, días de juego. No, Cacho, estoy medio perdido. Si le preguntamos a esos flacos. ¡Ey, flaco! Buena, pinta, cabrón. Mira, estamos buscando una despedida en esta dirección. Mira, lo que tienes que hacer es seguir derecho, derecho por esta calle. Entonces cuando topí, doblas a la izquierda. Ahí está la calle que buscáis. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. La pintita. Buena, ¿dónde los flacos? Simpáticos. ¡Más cuerpo, más color, más sabor, escudo, más cerveza! ¡Ey! Cuando estás bien, se nota. Nuevo Nectar What Soya. Todo el sabor de la fruta. Con soya y bajo en calorías. Estos anteojos, este vestido, este notebook, esta mesa, el pago de mis contribuciones y hasta mi viaje, mañana lunes y todos los lunes de abril, tienen un 6% de descuento pagando con tarjeta presto. Para no creerlo, con tu tarjeta presto durante todos los lunes de abril, 6% de descuento. Presto, para todo lo que estás pensando. Nosotros los gitanos siempre hemos necesitado internet. El milos, por ejemplo, se la pasa pololeando. Y mi señora haciendo negocio. Ahora tenemos banda ancha móvil de Intel PCS. Conectamos esta cuestióncita al compu. ¡Moden, papá! Y cuando queremos internet, tenemos internet ilimitado. ¡Y seguimos siendo libres! Planes desde 19.900 pesos. ¿Y la promo? Planes desde 15.920 pesos mensuales. Internet hace más fácil la vida. Nosotros más fácil internet. Banda ancha móvil de Intel PCS. Vivir primero es el futuro. Dulcinea miró a... Martínez, ¿puede explicarnos cómo Dulcinea conoció al Quijote? El Quijota más conocido como el Flaco Hidalgo y el Guatón Sánchez fueron a bailar al molino. Y ahí estaba Dulcinea con el negro Cervantes. Amigo en Loco Saavedra. Bueno, para los cómbolos, ¿no? Martínez. ¿Qué significa todo esto, hombre? Profe, si cuando hay que ingrupir, hay que hacerlo con todo el crash. ¡Con todo el crash! Los remedios, las consultas médicas, los exámenes y todo para cuidar mi salud. Mañana lunes y todos los lunes de abril, tienen un 6% de descuento pagando con tarjeta presto. Para no creerlo, con tu tarjeta presto durante todos los lunes de abril, 6% de descuento. Presto, presto, para todo lo que estás pensando. Voy llegando, voy llegando, voy llegando. 1-3-3, atrapados por la realidad, este lunes a las 10 de la noche. Venga, con el auspicio de Sigamos Frescos, Sprague, las cosas como son. Y gracias a ti, ya somos 7 millones de personas. Visita 7millones.cl. Movistar está presentando Caiga Quien Caiga.